A ver, ya para cerrar, estoy acá con el doctor Félix Siguera. Doctor, me queda muy poco tiempo, pero no quise el programa despedirlo sin la versión de salud. ¿Aceptan ustedes que ha estado abandonado el centro de salud, como denuncian los pobladores? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días al auditorio. Estuvimos ayer en Compass y es de nuestro pleno conocimiento de las condiciones en las que está el centro de salud desde que nosotros llegamos al cargo, en mi caso, de la subsecretaría. He estado muy al pendiente de los 298 centros de salud que existen en el estado y de los cuales tanto la señora gobernadora como el secretario Clausen hemos estado con todo dándole al rescate de la infraestructura de los servicios de salud, principalmente de los centros de atención primaria a la salud, como lo necesita Compass. Se elabora un proyecto para la construcción de un nuevo centro de salud. Sí, sí admiten, no más, pero doctor, pero sí admiten que está así como están las imágenes. Es decir, sí está de alguna manera en esas condiciones. La imagen externa es así. No podemos engañar. La imagen interna es distinta. Sin embargo, en los tiempos de lluvia se torna complicado, se torna muy difícil. Los estudios previos que teníamos del uso del suelo, de ahí mismo, del centro de salud, indicaban la factibilidad de que podría hacerse obra nueva ahí. Sin embargo, en los estudios recientes, indica que no es viable construir una obra nueva en este centro de salud. Entonces, lo que nosotros estamos solicitando al municipio es que nos consigan cuatro mil metros cuadrados de terreno para hacer los estudios de la factibilidad de la construcción y pueda edificarse una obra nueva porque sí lo necesita Compass. La realidad es que... ¿Una obra nueva entonces a Compass? Sí. ¿Sí? ¿A cuánto? Que son los que reciben los proyectos de inversión para el año. En este caso, lo que fue del 2017 para el 2018 fue lo que me tocó conocer a mí. Y lo del 2018, ya en nuestras manos para este ciclo fiscal 2019, tenemos sellos de recibido de la Cámara de Diputados Federal, incluso de la Cámara de Diputados Federal, que es la Dirección General de Planeación y Desarrollo de la Secretaría de Salud Federal, en donde la respuesta ha sido no hay dinero y por la razón financiera es que esto no ha progresado. Pero hace tres años, ¿a poco ni capacidad de gestión de salud, por ejemplo, doctor? Ha habido capacidad de gestión para muchísimas cosas, para la operatividad de los servicios. Hoy en día tenemos ya... ¿Cuántos centros más están así, doctor, por ejemplo, en el estado? Ahorita estamos por rescatar 50 centros de salud más, no en estas condiciones como para pensar en obra nueva, pero sí para habilitarlos y dignificarlos como se necesita. El centro de salud de Cúmpas tiene... ¿Pero 50 están más así, dice? ¿Están 50 más así, más o menos, con esas condiciones? No en estas condiciones, no en estas condiciones, porque hay centros de salud que tienen otra categoría distinta al centro de salud de Cúmpas. Hay lo que llamamos casas de salud y mucha gente pensando en que una casa de salud está en condiciones deterioradas, piensa, pues, que habría de construirse una obra nueva cuando hay un centro de salud, una casa de salud. Es una casa en donde un servicio móvil llega determinado día de la semana a otorgar a una comunidad alejada, en donde no puede haber por el número de habitantes y por... ¿El compromiso es entonces que van a rescatar esos 50 centros en todo el estado? Estamos trabajando en ello y el compromiso se habrá de cumplir para finales del mes de agosto. Tenemos ya el financiamiento para la remodelación. ¿De cuánto? Aproximadamente de 30 millones de pesos, lo que significa lo que es remodelación de estos... ¿Por todos o por cada uno? Por todos los establecimientos, pero cuando se trata de obra nueva, como en el caso de Cúmpas, estamos hablando de 25 millones de pesos de una obra nueva. ¿Para cuándo quedaría la obra nueva de Cúmpas? Sí, la obra nueva de Cúmpas, estamos enviando la solicitud a partir del levantamiento de este nuevo... ¿Pero cuándo quedaría? ¿Para cuándo quedaría? Es por el tiempo, discúlpame, doctor. ¿Cuándo quedaría un centro nuevo de Cúmpas? Por el tiempo, yo calculo que en menos de un año pudiera... Estamos ubicando transitoriamente el centro de salud en otro lugar, en donde pudiera estar la continuidad de la atención, exactamente, de manera temporal. Doctor, le agradezco mucho por el tiempo, se me acabó, pero mañana le podemos seguir. Gracias por su tiempo, gracias, buenos días. Con permiso, quédese con la señora de Mediacable y a las noches a fondo.